hola chicos qué tal bueno vamos a jugar un monkey city aquí en la ciudad a ver cómo se nos da hoy bueno cogemos esto que ya se nos ha hecho y le echamos una ojeada a ver si podemos comprar alguna cosita más bueno parece que no hay nada que nos satisfaga así que vamos a ver si echamos una partidita parece que estoy buscando alguna que tenga cepelines bueno vamos a jugar esta que tiene un cepelin un cepelin azul y que tiene agua bueno como poner una fábrica supondría ponerla ahí abajo bueno ponerla de abajo ahí abajo no podemos ponerla no nos quedaría más remedio que ponerla ahí al final de la tierra que es mitad del camino pues yo creo que es preferible no ponerla vale entonces bueno vamos a usar submarinos como siempre cuando nos encontramos una de estas d de agua tenemos ahí el submarino abajo preparado y bueno tenemos hay un un mago para para que el submarino dispare a las metálicas y tenemos también un monillo lo cual bueno ya le tenemos ahí al submarino disparando vamos a ponerle al mago para que detecte camufladas ya detecta camufladas y yo creo que vamos a así bueno vamos a actualizando el submarino el francotirador yo creo que le tengo ya con las gafas de visión nocturna para que dispare a las camufladas bueno y ponemos aquí un bucanero pues porque con este bucanero fíjate vamos cogemos cogemos la mitad la mitad del terreno la mitad del terreno para que el submarino bueno joder lo que se nos ha ido lo que se nos ha ido no se nos ha dejado casi sin vida bueno otra venía otra venía pero vamos lanzadita lanzadita bueno pues nada ponemos ahí a otro submarino y espero que no haya ninguna andanada como ésta que que ha venido que no se ha dejado ya os digo no me parece que teníamos 145 vidas y nos ha dejado con 45 o sea nos ha cepillado 100 ayer hay en nada dice hay en nada bueno y ponemos ahí a otro monillo pues que viene cada andanada de ésta pero vamos impresionante que diría jesulín bueno esta vez el bucanero le ponemos como destructor y bueno preparamos aquí otro submarino lo veis que por ahora los submarinos pues no los estamos pillando en su potencia total de éstas de de misil balístico no los estamos poniendo con él con el látigo este de tres puntas el disparo este que tira mira y si acabo de poner uno balístico ya si ya sabéis que luego en el momento que salgan que pelines y salgan cerámicas estos son la bomba estos son la bomba para ella bueno ya tenemos los tres aquí con con balístico el misil balístico no me pongo hay un unas mono un avión citó la verdad que bueno no sepa que pero bueno vale bueno ya empiezan a salir la pelina es que pronto pero que pronto yo creo que iban a salir un poquito más tarde bueno pues bueno vamos a ver exacto vamos a poner algún submarino más porque si no veo a la última ronda la última ronda la última ronda bueno perfecto nos han quitado vidas pues esas vidas que 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 ha habido ahí el arranque es impresionante que ha habido pero bueno oye que le vamos a hacer la vida es dura la vida es dura la vida es dura bueno un territorio vamos a ver un territorio uy ha salido ese ese mapa y no me ha gustado no me ha gustado nada bueno recogemos los plátanos el banco ya se ha hecho y vamos a jugar esta redonda el círculo este del bosque el circulito este la verdad que chungo el circulito porque es que fijaos que el sitio para poner submarinos es chiquitín yo creo que no cabe más de cuatro submarinos y luego tenemos ahí una zona una zona en el medio que está llena de árboles pero que son tan sumamente frondosos que no nos deja poner nada dentro entonces todo lo tenemos que poner en el perímetro por la parte de fuera todo lo que pongamos tiene que ser por la parte de fuera o en el lado aún así todo no es una pantalla muy complicada no tiene nada que ver con esa que no hemos querido del territorio es que esa joder parece vamos una pasada pero una verdadera pasada bueno vamos a poner aquí para disparar a metálicas y a camufladas ponemos un un aprendiz de mago ya ya disparamos a metálicas camufladas y lo bueno que tenemos pues que el submarino también el submarino también bueno y vamos poniendo aquí a monillos pues para cubrir todo el perímetro y que así el submarino puede disparar a todos los sitios si no ya sabéis que no tiene forma si no ya sabéis que no tiene forma ponemos ahí otra y con esto ya ahora el submarino puede disparar a todos los lados muy bien le vamos a actualizar para ponerle el disparo triple al submarino fenomenal y ahora el balístico no yo pondría otro submarino antes exacto ponemos otro submarino ya tiene doble disparo triple disparo yo creo que se merece otro otro submarino hombre esta vez ponemos a uno con balístico los 20.000 ya yo creo que no bueno le apuntamos todo lo que podemos para ver si nos cabe otros dos yo creo que no que solo nos cabe este yo creo que solo nos va a caber este que no hay sitio ahí para otro no hay sitio ahí para otro bueno vamos actualizando mira a ver que no hombre ni de coña ni de coña bueno ronda 18 de 19 ya yo creo que ni ni nos va a llegar para para ponerle otro como balístico ya ya esto está casi casi visto para sentencia igual si nos da tiempo pero justo justo pero justo justo pero si justo lo que yo he dicho justito justito bueno pues nada chicos ha sido un placer estar con vosotros venga hasta la siguiente no y ah ah Gracias.